Yo nomas veía como la bailaban Como retrosían sus bracitos wey, esos weyes Me mamaban No te imagino wey bailando tectónica En esos tiempos yo creo que la gente lo hacía, me daba mucho cringe hijo de la neta Lo peor de todo que lo hacían en todas las fiestas wey O sea se armaba la bolita Y si wey, se hacían una ruedita wey Y se ponían en el medio a hacerle así Que pena La neta, ¿cuánto tiempo te falta? Ya wey, ya ¿Ya? Ya, ya, ya Me faltan 5 minutos pero me viento un lobo De una vez wey, ya para terminarla Junta Pero pícale y crack Ya bro Un clavo con otro dicen que así se saca Fíjense que el tectónico nunca me gustó Pero ya se tenía amigos desde la primaria que lo hacían wey Allá había retos de ballet, también había ballets de esos Ah, no, 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 no Aunque aquí contrataban a vatos guapos para bailar tectónic, ¿no? En las fiestas de 15 años y así, ¿no? Ajá Había no se hacía eso No, 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 no Aquí se les llamaba a los chicos de ballet Wow, por el mismo tiempo Como de película, wey El único que sí me gustaba Era el de Shuffle Ah, el que baila la Kim Ajá, ese sí me medio llamaba la atención wey Pero pues es que se lo bailan en festivales de música normal, ¿no? A la vez Andamos pegando, ¿eh? Bueno, ando ¿Pasen los gags? ¿Los tiene el chile? Hace rato se vieron Hace rato se vieron bien insano los gags Bueno, no, no traía nada, cálmate A mí me gustaba el dubstep Yo era adicto a Skelex y a Soundboy Sí, sí me gustaba el dubstep Y escuchaba a Soundboy Me gustaba más a Soundboy que el Skelex Oye, ¿y de Skelex que escuchaste alguna vez? ¿O escuchaste al otro que siempre mencionaba el Skelex? ¿Al oso o algo así se llamaba? ¿A quién? Oswa, algo así se llamaba ¿Se viene a internet, wey? ¿Cómo? Oswa ¿Oswa? No Ajá Ese siempre lo subían sus... En sus historias Ah, pues es que yo nomás escuchaba este rolito de One of the Family Igual de Soundboy, nomás escuchaba dos o tres canciones, wey ¿Cómo habla de like? A, B Uy, uy, quieto Uy Uy, quieto, bro Ese wey activó los programitas, ¿no? A los dos nos desmadró el coco Y sí Hola, Carlos, ¿cómo andas? Claro, yo soy niño Oswaldo se llama ese, wey ¿Con spas? ¿Tú la elegiste? No, ellos Uy, mame Que la dejan súper pisada, amigo ¿Ahorita quieres una pisadota de dioses o qué? No, wey Eso es de chile Por malo Osla, dicen Me sentaron Ya era más o menos Eso no lo entendía, wey Si era su hermano O su amigo O era su álbum Sepa la madre, wey Oh 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 No Valió Ya, wey Era de Dicen que esos Dicen que esos Hay discográficos, wey Ah Ya viste Pero yo nunca entendí, wey Porque siempre mencionaba En sus historias eso Pero Mencionaba A otro insta Yo pensaba que era Otra cosa Se peguen las patas ¿Qué pasó, cracks? ¿Qué pasó, cracks? Diblo también se ha cachido sus mezclas, Simón La verdad A mí sí me gustan mucho Los festivales de música electrónica, wey Retumban los oídos bien ricos, loco Sí, sí Pero sí Yo creo que es de las cosas Más satisfacciones que existen, wey ¿Cómo te tombo? Ah, con las de hielo Me disparo Metieron los dos una granada de hielo, loco Y un disparo de barres Y con eso tuve Con eso que veo, es paisano Aquí donde yo vivo Se hace uno que se llama By Ben Está bueno ¿Cuánto cobran? Ah, como 300 baros Pero si viene el DHT2 Eh, como 300, 400 ¡Haga, valkas, comandas! ¿Algo que quieres decir, Chile? No, wey, gracias por invitar De nada, vuelva pronto, bro Al rato Ahí te dejo, pa, sobres Salud, wey Bye Bye Mi gente hermosísima No nos vamos a ir Vamos a jugar Walchon Vamos a jugar Walchon Pero, a ver Voy a jugar lo que me queda De la hora de Warzone Siempre y cuando me corre el juego Acuérdense que a veces No me corre el juego Yo no puedo hacer nada al respecto Pero ya le voy a meter Una hora de Warzone ¿Y cuántas horas llevaría El día de hoy? ¿Alguien me puede decir? O sea, si abre Warzone ¿Me podrían decir cuánto tiempo Habré hecho de directo El día de hoy? Porque no me acuerdo Cuántas horas metí No recuerdo cuántas horas metí Y ahorita tengo que comer La neta Tengo mucha hambre Yo literalmente comí A las 9 de la mañana Por ahí Ahorita me quiero chingar Ahorita me quiero chingar Unos tacos de maciza Pero hombre Pero hombre Y ustedes ahorita me ayudarán Con eso, ¿verdad? Y ustedes ahorita Me van a ayudar con eso Cris Ya como que el juego Ahorita sale en pantalla Llevo 3 horas Ok Dicen que si meto Si terminas esta hora ¿Por qué la gente dice Que llevo ¿Por qué la gente dice Que llevo 3 horas? No les notificó El directo de hace rato Hace rato metí Otras 2 Si no me equivoco Hace rato metí Otras 2 horas Güey ¿A poco no les notificó El directo de hace rato? Les pregunto Prendí un directo De 2 horas Hace rato Llevo 5, ¿no? Si Si con esta Llevaría 3 Llevaría en total 5, ¿no? Con el día Si Según yo llevo 5 horas Porque hace rato Metí 2 Y ahorita 3 Con este se le acabo No le notificó El otro Ah Ok El otro no le notificó Ajas A ver Miren La Dracoreana Está en directo Les voy a explicar Mira Ahí está Mira Llevo En el pasado Dice cuántas Una hora No, ahorita corté Una hora Y antes de esta hora Hice 2 Y ahorita va a ser 3 Si güey Llevo 5 horas Ahí está Vamos a jugar Listo Oigan No me lo van a creer Chat Lo voy a meter ahorita Nomás 40 minutos Güey No me lo van a creer Vamos a calentar En resurgimiento Vamos a calentar En resurgimiento